El Ayuntamiento de Estepona ha rendido homenaje al torero malagueño Salvador Vega con motivo de su vuelta a los ruedos después de cuatro años retirado de la profesión. En la Plaza de Toros se ha descubierto una placa en su honor donde se expresa la especial conexión que tiene esta figura del toreo con el coso esteponero, donde ha cosechado grandes triunfos. De hecho, es la ciudad elegida para su reaparición. Estamos felices y orgullosos de celebrar esta corrida, que es una de las pocas que al parecer va a haber en este país este año. Entendemos que se haya reducido el número de festejos, pero Estepona ha querido estar ahí. Salvador, gracias. Tu nombre queda grabado, como he dicho, de manera intelebre para toda la vida en las paredes de esta plaza, que es tu plaza, de esta ciudad, que es tu ciudad. Muchas gracias. Por su parte, el diestro ha agradecido el apoyo del consistorio al mundo taurino. También se lo ha agradecido a los aficionados y amigos ante su vuelta a los ruedos. Mi agradecimiento por esta placa, uno de los motivos de mi reparición, eran que mis hijos me vieran torear, lo que yo he hecho toda mi vida. Para mí es un orgullo estar presente en la plaza de toros de Estepona. Que el día de mañana mis hijos también vengan y vean una placa de su padre, pues me llenará de orgullo. Y nada más, no tengo más palabras que agradecimiento por todo el cariño que me hemos traído. Como sorpresa para el torero, el joven pintor Juan Sierra le hizo entrega de un retrato que ha realizado del joven diestro, un artista que además ha pintado varios murales temáticos dentro de la plaza. Una plaza a la que vuelve Salvador Vega a torear. Lo hará el próximo sábado 1 de agosto a las 9 y media de la noche y compartiendo cartel con los diestros Pablo Aguado y Cayetano Rivera.